Hola, ¿qué tal? Bienvenidos hoy en la edición del Regional del Sur. Emilio, hijo del exgobernador de Morelos, Emilio Riva Palacio López, presentó una denuncia por amenazas, fraude y otros delitos inmobiliarios en contra del hijo de Eduardo Pesqueira Olea, exsecretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos. El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, informó que ha realizado diferentes obras en los 36 municipios del estado y precisó que no ha hecho ningún megaproyecto como en otras administraciones ya que solamente lo hacían para robarse el dinero. Hay injusticia social por parte de los diputados y magistrados, quienes otorgan pensión de condiciones doradas para favorecer a la clase política en detrimento de la población en general, dijo José Martínez Cruz, vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos. Abogados alertaron vacíos legales ante ausencia del fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara. Por ello, exhortaron al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo a enviar una terna para designar al nuevo titular de la Fiscalía General del Estado. La Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado advirtió que todos los operadores del transporte público de pasajeros con y sin itinerario fijo deberán cumplir con el cafete de operador certificado. El vocero de la organización Morelos Rindecuentas, Roberto Salinas, aseguró que el INIPE no cumple con su trabajo para garantizar la transparencia y rendición de cuentas, ya que actúa solo para favorecer a diferentes actos políticos. Elementos de Sedena han apoyado con la evacuación de 1.725 personas damnificadas a consecuencia de las lluvias provocadas por el huracán Hillary en Baja California Sur. Marcelo Ebrard, aspirante a coordinador de la Defensa de la Transformación, aseguró que el presidente ha sido generoso con los participantes en la contienda interna al abrir el proceso para la candidatura presidencial, y es Morena quien tiene la obligación de vigilar el cumplimiento de los lineamientos. El director general de la NFL en México, Arturo Olive, entregó una placa conmemorativa donde rinde homenaje al Consejo Mundial de Lucha Libre por sus 90 años promoviendo la cultura mexicana. Esta es la información generada hasta el momento. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales.